Vamos a hacer otro temita, un tango nuevo, que se llama La del 20. La del 20 fue una década, en el siglo XX, en la cual el tango se hizo tango, en el cual Gardel hacía sus primeras armas con Razzano, entre otras cosas. Se inventó la orquesta típica también. Pero esta década del 20, del siglo XXI, tiene muchas cosas parecidas y otras no tanto, como por ejemplo son 100 años pasaron, ¿no? Y en esos 100 años hay mucha tela para cortar. Esta se llama La del 20 y dice así. En la rueda donde el tiempo y el espacio se hace en carne con historias pa' contar. Otro siglo que arrancó hace 20 años, juntó el mazo pa' volver a barajar. Justo cuando nos parábamos de manos, se olfateaba la revuelta general. En los Andes, de esos pueblos olvidados, y en la Galia que son de armas tomar. De repente, como cosa de mandinga, aterriza la nueva normalidad. En la red de meta y meta la manija, y en la calle todos andan con bozal. Si los años 20 fueron años locos, vuelve la del 20 década inicial. La OMS baja línea hasta el mercado, y en el aire distanciamiento social. Si los años 20 fueron años locos, vuelve la del 20 década inicial. Si los años 20 fueron años locos, vuelve la del 20 década inicial. Son dos lustros que nos quedan por delante, pa' volver a organizar otro mundial virtual. La chiva por la punta, así, tira el centro, y se le desconectó el joystick.